Y cuando se habla de frío, se habla de ciertas cuestiones que uno tiene que prever, pero que a veces es como que las deja, las deja hacer, porque dice no, no va a suceder. Uno confía en ciertas cuestiones, vota por eso, porque dice bueno, yo pongo mi voto de confianza acá. Y lo terminan decepcionando. Esta es la situación que se está viviendo en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí tenemos distintos bloques, en estos bloques también hay comisiones y demás, y parece que el tema de los egos está siendo cada vez más importante en este lugar. ¿Por qué decimos esto? Por un lado tenemos Unidad Ciudadana, que está liderado por Gastón Castagneto, y por un montón de personas, por Anerran, pero la tenemos a Victoria Tolosa Paz. Cuando se habla de Victoria Tolosa Paz me dice no, 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 no la nombres, porque ella no es Unidad Ciudadana. Por otra parte tenemos el Frente Renovador. En el Frente Renovador también hay un montón de personas, lo tenemos a Crespo, pero también la tenemos a Virginia Rodríguez. Cuando dicen Virginia Rodríguez me comentaron, ojo que ya la están mandando a vigilar porque dicen que no tiene códigos. Ojo que ya la están siguiendo porque tiene miedo que dispare para cualquier lado. Cuando hablamos de Cambiemos tenemos la gran mayoría en el Consejo Deliberante de la Plata. Sí, recordemos que el Intendente, Julio Garro, está a cargo de todo esto, y el que lo lidera ahí dentro del Consejo Deliberante es Fernando Ponce. Cuando hablamos de Cambiemos hablamos de traición. Cuando hablamos de traición la persona que se me viene a la cabeza es Florencia Rolier. ¿Quién es Florencia Rolier? La verdad sinceramente me da hasta cierta náusea tener que nombrarla. ¿Por qué? Porque yo tuve, recordarán, un pequeño cruce con ella. Eso derivó a que estando embarazada de dos meses me echen de mi trabajo. ¿Por qué? Porque pidieron mi cabeza. ¿Por qué piden mi cabeza? Porque la gente que tiene mucho poder y no sabe manejar las cosas, pide cabezas. Dicen que le interesa a la gente, dicen que le interesa a los trabajadores y demás, pero lo único que les interesa es su ego, no les interesa otra cosa. Que no quedar mal. Sí, pero en realidad yo no sé cómo pueden ir a dormir ellos solos todas las noches en su casa. Sinceramente no lo entiendo. ¿Qué es lo que pasa con estas tres damas? Me dicen que todo surgió cuando Lorena Riesgo fue concejal, o sea, concejal de Unidad Ciudadana, obviamente, fue electa presidenta del consejo. Recordemos que el intendente se fue a Roma a visitar el Papa, que con eso fue un gran anuncio que tuvo la municipalidad, para decir que van a traer acá el premio Nobel. Y allí es como que se terminó de destapar la olla. Vicky, muy enojada, ¿viste? Porque hay cosas que el dinero no puede comprar, Vicky. No, no, no. La plata a veces no... Podés comprar un montón de cosas, pero la presidencia no se puede comprar. Virginia, que trata de buscar algún compinche de acá para allá, se hizo muy amiga de Flor. Flor, que se hace la superhéroe, y gracias que la conocen en su familia, porque convengamos que cuando yo dije, denme una definición de Florencia Rolies, me dijeron, no es funcional. ¿Cómo que no es funcional? No, no sirve. No pincha, no corta, no hace, no nada. Entonces, obviamente, en vez de estar dedicándose a la gente, al pueblo, a los platenses, a esa gente que los votó, están buscando en su ego cómo fortalecerse, cómo hacer, y ver qué coño hacen de su vida. Porque, obviamente, Flor, ¿cómo vas a renovar? ¿Dónde vas a renovar? En la UCR no te quieren ni ver. ¿Sí? No te quieren ver. Eso ya lo sabés. Cambiemos, sos persona no grata. Y al mismo tiempo ahora te juntás con el enemigo. O sea, porque yo, justamente, tuve un cruce con vos diciéndote, Flaca, estás ahí gracias a Cambiemos. No estás gracias ahí, ahí gracias a vos. ¿Sí? No sos nadie. Entonces, ¿por qué no se dedican a hacer las cosas que corresponde, a votar lo que corresponde, en vez de pensar en sus egos y en vez de pensar en cómo subsistir en esta jungla? ¿Sí? Están ahí porque son los representantes de los platenses. Eso de ir al mercado a las 3 de la mañana, a ver qué es lo que hacen y demás. Muchachos, arréglense por arreglar las veredas. Salgan a patear. Mucha inundación, mucho todo, pero sin embargo yo no vi que se hayan puesto en las botas de lluvia y estén pateando y recorriendo, ¿eh? Estando con la gente que realmente lo necesita. Ahora, si hay que sacarse la fotito para poner en el Instagram, para poner en el Twitter, para poner en el Facebook y después poner de publicidad, ahí sí. Salgamos, mojémonos, maquillémonos un poquitito y ahí lo hacemos, ¿no? Ustedes tienen que ser leales a la gente que los votó, porque no los votaron por ser ustedes, personas. Los votaron por el bloque que representan, por el lugar que representan, ¿sí? Entonces, métanse un poquito más en la política. Dejen el ego de lado, ¿sí? Sean funcionales y en vez de ponerse traba entre ustedes, hagan algo por los platenses. Déjense de joder, loco. Están ahí como puede estar cualquiera. Entonces hagan que valga la pena. Porque yo les voy a contar algo. Si la gente los vuelve a elegir a ustedes es porque hicieron algo. Si no hacen nada, la gente no los va a votar. Y ahí no va a haber plata, no va a haber código, no va a haber nada. Porque si hay algo que no tienen ustedes es código, ¿sí? Y a vos te hablo, Florencia. Mira, empezaste con la UCR, seguiste por Cambiemos, después te fuiste a Copebo, Copebo, Copebo que es de masa, que es peronismo. ¿Dónde están tus códigos? ¿Dónde está tu política? ¿Por qué no haces unos dibujitos esos que haces en Bellas Artes y demás y haces un arbolito para ver cómo podés plantar un poquito la semilla en esta ciudad? ¿Sí? Hacer algo que valga la pena. Dejar rastro. Ocúpense de los platenses. Para eso están ahí, para representarlos. No para hacer las pelotudeces que están haciendo ahora. Ocúpense de eso.